Este mundo, amigo, don't love me Porque a Dios le damos toda la gloria Toda la gloria No soy yo solo, aquí somos millones Que aceptamos a Dios en los corazones Nosotros estamos en todos los sectores Everybody nos llama los ganadores Yeah, 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 oh Aquí todos seguimos coronando Coronando Yeah, 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 yeah Nosotros vamos por el mundo ganando Contratamente facturando Sin alcohol ni droga vacilando Porque el día de arriba está en el mando